La editorial Voces de Hoy ha publicado el libro titulado Un Cementerio que Agoniza. Jorge Río Pedre entrevistó a los editores de esta historia de la necrópolis de Colón, en La Habana, desde la colonia hasta nuestros días. Rodolfo Torres, residente ahora en Alemania, y Magali Cabrales, que permanece en Cuba, han escrito un ensayo sobre la necrópolis de La Habana, que refleja el universo político, social y económico de la isla. Bueno, el Cementerio de Colón es la historia de Cuba, y en particular la historia de la ciudad de La Habana, tanto en hechos históricos como en el arte, por las esculturas que poseen. Casi se puede decir que la historia se puede contar a partir de las tumbas. Sí, y según el autor plantea, que ha viajado el mundo, en este caso Rodolfo, considera que el Cementerio de Colón es uno de los cementerios más hermosos desde el punto de vista de arquitectura, que puedan existir en el mundo. Publicada por la editorial Voces de Hoy, la obra señala que el Cementerio de Colón va hundiéndose en la desidia. De ahí el título, Un Cementerio que agoniza. Un cementerio que agoniza es por varias razones que agoniza. Yo creo que hay bastante descuido, tengo que decir con mucha tristeza, que por ejemplo el panteón donde está enterrado mi papá, le robaron los mármoles de los costados. Ese es un ejemplo de dolor. Entre los datos recopilados por el libro, hay uno controversial sobre la muerte del general Arnaldo Ochoa. Es Rodolfo quien tiene conocimiento de eso a partir de la defunción, es decir, del certificado de defunción que encuentra él dentro del archivo del cementerio, donde se describe como que Ochoa muere de una anemia aguda. Esto lo testifica el autor. El propio autor es quien da testimonio de que esto es así, de que el acta de defunción existe y que es lo que se dice. Yo no tengo testimonio como editorial de que esto pueda ser real o no, pero sí confiamos en la palabra del autor, en este caso del periodista. A partir de 1961, con la intervención del cementerio de Colón, se hizo menos exigente la recopilación de datos y hoy se hace cada vez más difícil encontrar los apuntes necesarios sobre los fallecidos. Jorge Río Pedre, Televisión Martí.